Estamos, si la cosa no se tuerce, a menos de 6 meses para tener entre nosotros una nueva generación de videoconsolas. De momento sigue siendo un misterio qué es lo que nos van a terminar ofreciendo las distintas compañías. De Microsoft sabemos algo más, conocemos diseño, nombre y algún que otro juego exclusivo, pero de Sony únicamente conocemos el mando. Es por eso y porque no podemos dejar de imaginarnos cómo será la nueva generación, por lo que os hemos preparado este vídeo con lo que queremos y lo que no queremos desde el equipo The All Gamers In de cara a PlayStation 5. Sobra decir que abajo en los comentarios podéis ponernos vosotros vuestra opinión de lo que queréis y lo que no queréis para PlayStation 5, ya que nos haría mucha ilusión leer vuestros comentarios y además que estoy seguro que estáis incluso más deseosos que nosotros por conocer más detalles de Play 5. Como por ejemplo, arrancamos ya esta lista de deseos, nos gustaría principalmente un buen sistema de refrigeración y creo sinceramente que Sony la nueva consola la tendría que plantear desde aquí, es decir, construir la casa por los cimientos. Estamos cansados de que nuestra PlayStation 4 se caliente de forma sobrehumana y que los ventiladores empiecen a rugir como si fuera un avión a punto de despegar. Creo que antes de plantearse otras movidas de teraflops, ray tracing y esas historias, deberían empezar a construir las bases de la nueva generación partiendo de tener un buen sistema de refrigeración. De momento, desde Sony prometen que así va a ser, pero sinceramente, hasta que no tengamos delante y lo veamos con nuestros propios ojos, o mejor dicho, lo escuchemos con nuestros propios oídos, no nos lo vamos a terminar de creer. Así que principalmente queremos un buen sistema de refrigeración y que la consola sea silenciosa. Creo que no es mucho pedir. Y en parte esperamos que ese sistema de refrigeración, al igual que ya ocurre en el diseño de Xbox, esté también adaptado al diseño de la PlayStation 5, del cual aún no sabemos nada, pero obviamente es una videoconsola y como tal, esta se va a colocar por norma general en nuestros salones o en algún lugar visible, por lo que nos gustaría que el diseño sea por lo menos elegante, que no pegue demasiado el cante y obviamente que sea funcional, que disipe bien el aire caliente y que ayude a la ventilación, pero eso sí, que sea elegante y bonito. Puede que querer un diseño elegante pueda llegar a ser suficiente, pero queremos hacer especial hincapié en eso y negar por activa y por pasiva que no todos los diseños valen, por lo que desde aquí hacemos un ruego a la gente de Sony que PlayStation 5 no sea estéticamente como el kit de desarrollo filtrado durante los pasados meses. Es un diseño muy hortera y no, por favor, cualquier cosa menos ese diseño en forma de cinco números romanos. Pero dejemos las cosas estéticas a un lado y centrémonos en las cosas que nos afectan directamente como jugadores, y creemos que una de las principales quejas de esta generación que estamos dejando atrás viene del tema de la retrocompatibilidad. Sabemos que desde Sony, de cara a PlayStation 5, están trabajando para ofrecer retrocompatibilidad, pero no tenemos del todo claro si va a ser esa retrocompatibilidad total con todas las generaciones de PlayStation que todo el mundo espera, lo que la gente de Sony nos termina ofreciendo. Por lo tanto, desde aquí, queremos retrocompatibilidad total. Exigimos retrocompatibilidad total. No queremos medias tintas. Queremos que, como mínimo, nos aseguren que podremos jugar en PlayStation 5 a todo el catálogo de PlayStation 4. Y obviamente lo que no queremos es que nos vendan el PlayStation Now como esa retrocompatibilidad de cara a PlayStation 5. PlayStation Now no puede ser, en ningún caso, el parche que cubre la herida de no poder disfrutar de una retrocompatibilidad real en la nueva generación. Para empezar, ¿por qué no lo es? Porque por mucho que nos lo camuflen, en el momento que pagas algo por jugar a juegos que hayas pagado en su día, deja de ser retrocompatibilidad. Por lo que no queremos que se utilice a PlayStation Now como la fuente de retrocompatibilidad de cara a PlayStation 5. Pero, no por no querer que PlayStation Now se convierta en el parche de la retrocompatibilidad, creemos que Now no podría seguir dando guerra en PlayStation 5. Al contrario, queremos que Sony apueste al 100% por este servicio y que ofrezca una alternativa real al Game Pass. Queremos que, por el precio que tiene, nos ofrezca cosas que nos incentive como usuarios a querer pagar por ello. Cosas como, por ejemplo, exclusivos desde el día 1 en el servicio, asegurar que los juegos en streaming pueden funcionar sin problemas e incluso un bundle PlayStation Plus más PlayStation Now con algún descuento tal y como ofrece Microsoft con el Game Pass Ultimate. Podría convertir al Now todo eso en un servicio muy a tener en cuenta. Sea como sea, esperemos que desde Sony hagan caso a las sugerencias de la comunidad y que no se confíen que, a pesar de haber vendido más de 10 millones de PlayStation 4, una vez comience la generación, todas las compañías empiezan de cero. Hasta aquí nuestro repaso a lo que queremos y lo que no queremos de cara a PlayStation 5. Como siempre os digo, os recuerdo que podéis participar y comentar lo que esperáis y lo que no esperáis de cara a PlayStation 5 aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada, yo por mi parte me despido. Darme un like si os ha gustado y suscribiros para más. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!